La democracia no tiene ideología, la libertad no tiene ideología, los derechos humanos no tienen ideología y estamos absolutamente seguros que con el apoyo de América Latina a través del Grupo de Lima con el apoyo del Mundo Libre, Venezuela logrará tener esa dignidad, esa democracia y ese progreso que merece en nombre de más de 5 millones de venezolanos que nos hemos visto en la obligación involuntaria totalmente de tener que salir de nuestra patria y que especialmente el Perú ha acogido, ya casi un millón de venezolanos viven acá así como Colombia casi un millón y medio de venezolanos y estoy seguro que en el resto de sus países también. De verdad que esto para nosotros nos da mucha energía, mucha fuerza, mucha convicción que nosotros vamos a lograr con esta presión democrática el desenlace de libertad que necesita Venezuela. Este es el mensaje que queremos dar en nombre del pueblo venezolano, de la Asamblea Nacional y de nuestro presidente Juan Guedos. Si tuviera alguna pregunta estamos más que contentos de poder colaborar. ¿Qué lectura hace del comentario del pueblo que cree que los diálogos embarbados eso van a agarrar el tiempo? ¿Qué lectura se ha tenido en cuenta que los diálogos están representados del gobierno del presidente Juan Guedos? Mira, lo que hay que entender es que a la dictadura de Maduro se le han dado demasiadas oportunidades y en este momento existe un espacio que si tuviera inteligencia y compasión sobre lo que está pasando y sufriendo nuestro pueblo, lo lógico es que se abriera la solución que Venezuela quiere que no es otra cosa que una transición y unas elecciones libres de Venezuela. Ahora, el hecho de que Maduro siga burlándose, como lo ha hecho en otras ocasiones, de esta oportunidad de poder lograr construir una solución, hace y trae como consecuencia algo muy claro, que es que el derrotado va a ser Maduro. Porque al cerrar la puerta a esa posibilidad de una transición y unas elecciones, pues la presión democrática va a continuar a nivel mundial y eso lo pone absolutamente más cerca de la salida del poder como lo esperamos nosotros. Lo lógico sería que más bien este proceso diera esa transición y esas elecciones como quiere el pueblo venezolano. La oportunidad de que el pueblo venezolano sea el que tenga la última palabra y el que logre sacar a Venezuela de esta crisis. ¿Cuánto tiempo más de esperar? El pueblo de Colombia ha decidido omitir y darle las posibilidades a los niños en los próximos dos años que también para los otros países que también están obligando a Venezuela. Bueno, Venezuela representa hoy la crisis más grave migratoria de toda la región. La crisis migratoria está muy cercana de ser la crisis migratoria más importante del mundo. Nosotros vamos a cerrar este año con la cifra de casi 5 millones de venezolanos fuera del país buscando otros destinos. Si esto continúa a esta velocidad, de aquí al mes de agosto en el que estamos, a los próximos 10 meses, esa cifra podría subir de 5 millones a 7 millones. Y eso es el problema más doloroso, trágicamente más fuerte. Pero también hay otros problemas que son invisibles relacionados con la dictadura en Venezuela. El migratorio es uno. Pero también está la protección que hace Maduro a grupos terroristas, particularmente al ELN, a Hezbollah, a los exfargas. Está la conexión, en tercer lugar, de Maduro con grupos relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Está el gravísimo problema de derechos humanos, reflejado en el informe de Naciones Unidas de la señora Bachelet. Y está también el hecho de que en este momento los venezolanos no puedan tener la capacidad de seguir su futuro. Frente a esta realidad, los países han tenido la generosidad de acoger a todos estos millones de venezolanos y nosotros también, y parte ha sido de la agenda del día de hoy, pedir la ayuda a los países que más pueden, que puedan tenderle una mano también a los países que generosamente nos están recibiendo en toda la región. A Perú en este caso, a Colombia, a Chile, al Caribe, que pueda ayudarse a que estos países puedan darnos una mano en un momento tan difícil. Y en todas las crisis migratorias ha habido esta posibilidad y en el caso venezolano falta más ayuda, más derechos, más integración de todos estos venezolanos que nosotros esperamos que apenas se dé un cambio puedan retornar a Venezuela, ayudar a que juntos podamos reconstruir el país. En este momento están reunidos países como México, Uruguay u otros que no han reconocido a Juan Guaidó como presidente y hay países que no vinieron. ¿Qué le diría a esos delegados? Yo le diría que lo peor que se puede ver es el tema venezolano bajo un dilema falso, como si esto fuera un problema político o ideológico. Esto no es un problema ni de derecha ni de izquierda. Es un problema de un Estado fellido, es un problema de una dictadura cruel, feroz y que lo que pide el pueblo venezolano, que son elecciones libres, no son elementos ideológicos. La democracia no tiene ideología, la libertad no tiene ideología. Lo que nosotros más bien le pedimos a los países que de alguna manera siguen soportando la dictadura que sean parte de la solución y no parte del problema. Rusia, China, Turquía, tienen que entender que están jugando su relación con toda América Latina por defender a un dictador como Maduro que no tiene futuro, sino que representa la destrucción de la democracia, la economía y el futuro del país. Y estos países tienen que entender que seguir soportando a Maduro es la destrucción de todo el continente y al mismo tiempo la destrucción de las relaciones que puede tener al futuro China, Rusia o Turquía con toda América Latina. De verdad que este es el momento en el cual ellos deberían pasar a ser parte de la solución y ayudar decididamente a que ocurra la transición democrática en Venezuela. Hago caso aparte de Cuba, porque Cuba realmente es el verdadero y problema principal más grande que tenemos en el caso venezolano. La presencia cubana ha convertido a Cuba en el verdadero poder en Venezuela que ejerce la tortura, la persecución, sobre todo en la Fuerza Armada Venezolana contra los periodistas, contra los activistas sociales, contra la dirigencia política y Cuba sí está absolutamente abrazada a que Maduro tiene que sobrevivir. Y por eso toda la presión que se haga sobre Cuba va a tener un efecto importantísimo y la libertad de Venezuela va a significar también la libertad de Cuba, de Nicaragua. Yo comparo la caída de Venezuela de Maduro con la caída del muro de Berlín. Va a ser un capítulo nuevo de libertad, de progreso, de democracia, de derechos humanos en el continente y eso necesita la conciencia y la unidad como la estamos viendo en el acto de hoy que está invitando el Perú. Embajador, ¿qué piensa de las medidas anunciadas por los Estados Unidos ayer, el executive ahora? Y específicamente, ¿qué significa para el CITCO? ¿La oposición venezolana va a seguir pagando las obligaciones de los bonos del CITCO? Yo quisiera ser muy claro en este tema. Las medidas y las sanciones que se toman, se toman para que Maduro deje de matar a venezolanos. Las sanciones que se adotan, son sanciones que se adotan para impedir que los venezolanos sigan sufriendo. Las sanciones existen para detener la dictadura de Maduro que ha destruido el país. Es absolutamente falso pretender que el caos que hay en Venezuela nació con la presión democrática. Es al revés. Debido al caos que es Nicolás Maduro, el mundo libre ha tenido que comenzar a presionar para sacar a Maduro del poder. Creo que es una señal muy clara, estas medidas, que se suman a todas las medidas que se han tomado y a las que ha hecho también el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto y otros países, a que Maduro sepa que esto es en serio y que no hay ningún escenario en el cual Maduro prevalezca en el poder. Maduro tiene que salir del poder, Maduro tiene que abrir este proceso para que se dé la democracia en Venezuela y él no puede pretender seguir imitando el guión cubano de resistir al precio de la destrucción de Venezuela. Y creo que ese es el mensaje que se le está dando a Nicolás Maduro y el hecho de que nosotros en este momento tengamos el apoyo del mundo libre y el hecho de que sabemos que el mundo se le ha puesto microscópico a la dictadura es una garantía de que la presión está funcionando y tiene que continuar hasta que podamos lograr la democracia y la libertad de Venezuela. ¿Cuánto más se puede esperar con la que esa presión haga efecto? La presión ha hecho efecto. ¿Y qué tocaría en caso de que Maduro se ponga reacio como hasta ahora está ocurriendo? La presión es lo que ha fracturado la relación entre Nicolás Maduro y la Fuerza Armada. En el último año han habido más de ocho intentos de golpe de Estado militar para recuperar la democracia en Venezuela. La presión es lo que ha hecho que en este momento todo el círculo de testaferros esté buscando cómo salvarse de su propio pellejo. La presión es lo que ha hecho que Maduro esté buscando de cualquier manera algún tipo de negociación. La presión es lo que ha hecho que en este momento se esté hablando de elecciones en Venezuela. Lo que pasa es que Maduro piensa que puede sobrevivir como los cubanos, pero se equivoca. Ni Cuba ni Venezuela van a poder sobrevivir a la fuerza de la democracia que está planteada en este momento. Y lo que nos corresponde a nosotros es seguir luchando para que esta presión democrática se mantenga y que termine este gran proceso que hemos continuado. Hace seis meses Venezuela estaba absolutamente paralizada. Hoy hay nada más y nada menos que la fuerza de 60 países, los 60 países más importantes del mundo que reconocen al Parlamento. La lucha democrática hoy tiene la solidaridad total del mundo. Y en Venezuela hay un pueblo de pie, luchando permanentemente para hacer realidad que logremos la libertad. De verdad que lo que nos corresponde es seguir con disciplina y con fuerza por este camino. Un camino difícil, pero es el camino de la libertad. Y lo vamos a lograr. Y tenemos la certeza que gracias al apoyo de todos lo vamos a lograr. ¿Por cuánto tiempo más se puede mantener un diálogo sin ver resultados? Mira, yo estoy de los que piensan que eso no se puede hacer de manera indefinida. Pienso que si no hay una respuesta concreta y clara que implique lo que nosotros estamos considerando, que es que tiene que haber una transición para que haya después unas elecciones, eso tiene que tener como consecuencias que se deje claro que fue Maduro el que impidió que se diera este proceso democrático de transición y elecciones y que por lo tanto como consecuencia de esa culpa de Maduro se intensifique la presión internacional. Ese es el paso que está planteado y como lo dije anteriormente, en cualquiera de los escenarios el gran derrotado va a ser Nicolás Maduro. Si renuncia y vamos a elecciones es nuestra victoria. Si él se niega a elecciones, pues vendrá más presión y eso terminará fraculando la dictadura y serán nuestra victoria también. ¿Como una salida militar? Muchas gracias a todos. ¿Como una salida militar, como dice Raham, que no se ha negado esa opción? Pero yo creo que le puedo hacer lo siguiente, y se lo digo como venezolano, lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada. Eso sí sería una tragedia. En Venezuela tiene que haber un cambio, y quienes somos demócratas estamos luchando para que ese cambio sea un cambio a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia. Lamentablemente, quien ha escogido el camino de la violencia se llama Nicolás Maduro. Quien ha escogido el camino del caos se llama Nicolás Maduro. El camino que el pueblo venezolano ha elegido y seguirá eligiendo y luchará por eso es el camino a la democracia, y vamos a triunfar recorriendo ese camino. Tengan la seguridad que va a ser así. Muchas gracias a todos. Bueno, es que hay que estar claro, esa presión que se ha comenzado a desarrollar en Venezuela no va a parar hasta que no haya democracia. No solamente por los Estados Unidos. Europa ha señalado que si no hay un acuerdo democrático con el oficio de Noruega vendrán una batería de sanciones. El grupo de Lima también lo ha anunciado en su último documento en Buenos Aires. Si no hay un acuerdo vendrán más sanciones. Gracias. 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 Gracias.